Música El señor. Cámara. No, no, no. Está prohibido. Sí, señor. Lo voy a hacer por el secretario. Disculpe, a ver, ordene eso. El señor. Doctora, buenos días. No, por favor. Prensa, amiga. ¿Cuál es el problema? ¿Prensa? Sí. Dicen que es prensa. Disculpe, ¿hay algún temor a que se filme esto? ¿Tendremos una identificación? No, no, le estamos preguntando. Le estamos hablando. ¿Primen esto? Muy bien. De parte del juzgado no tiene ningún temor. De parte del juzgado no tiene ningún temor, señor. Yo persuaded me explica que solamente nos dé un espacio para poder... Muy bien. Y ya. Entonces, identificados... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.